Esta es noticia en desarrollo en Ecuador, atentado contra el candidato presidencial Bernardo Villavicencio. Las primeras noticias, repetimos, es noticia en desarrollo, es que el candidato Villavicencio habría sido asesinado en este atentado, aparentemente, por dos balazos de necesidad mortal. Las elecciones en Ecuador, Romy, van a ser este 20 de agosto, la primera vuelta, y tenemos imágenes del candidato, y Villavicencio se presentaba por el movimiento Construye. Según las informaciones que van llegando, dos agentes de la policía de Ecuador también han resultado heridos de bala durante el atentado, además de múltiples heridos. El candidato habría sido trasladado a la clínica de la mujer, desde donde ya está confirmando el ministro del Interior, Romy, de Ecuador, que habría fallecido. Así es, habría sido asesinado entonces el candidato presidencial Villavicencio. El candidato, precisamente cuando cerraba un mitin, habrían aparecido sicarios que fueron directo a matar. Ellos tenían el objetivo y lo cumplieron. Le dispararon en medio del público, en medio de sus seguidores, y lo que se ha confirmado es que ya habría, bueno, fallecido. Esta es información de último minuto que se reporta desde Ecuador. Este hecho se habría registrado 6 y 20 de la tarde, hora local. Ahí tenemos imágenes, Gastón, de lo que se pudo registrar precisamente solo segundos después del ataque. Este es el policía, este es el policía, uno de los policías que resultó herido de bala. Las personas desconcertadas salen a buscar ayuda. Ahí vamos a escuchar entonces. Policía, 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 Policía. Confirmado entonces, vemos en las imágenes la gente lanzándose al piso. Esto fue un atentado en uno de los últimos mítines que Fernando Villavicencio estaba llevando en la ciudad de Ecuador, al norte de la ciudad. O sea, el tío de la víctima habría confirmado ya la muerte de este candidato, repetimos, era del movimiento Construye. Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de Ecuador, que este 20 de agosto iba a las urnas, ha sido asesinado. El proceso electoral Romy, que se iba a cumplir en Ecuador, era para cumplir y completar el periodo del año 2021 al 2025. Y tenía que completarse la primera vuelta, es bastante similar al proceso electoral peruano, iba a ser este 20 de agosto. Y ya están en la recta final. Este era uno de los últimos mítines que Villavicencio iba a hacer en Quito. Y lo que vemos han sido imágenes fortísimas, las estamos viendo. Aparentemente, sicarios que habían entrado armas en mano a matar y habrían conseguido. Exacto. Y la información también que ha trascendido es que las municiones serían de un fusil. Es decir, estos criminales han ingresado directo a cumplir el objetivo. Y es lo que ya se ha confirmado, tanto como teniendo como fuente el ministro del Interior del Ecuador, así como familiares del candidato Villavicencio. Él, como señalamos, venía siendo parte de un mítin electoral como se desarrolla en nuestro país, como se desarrolla en cualquier nación, cuando están precisamente las vísperas de lo que es una elección. Estamos hablando de un candidato presidencial, no distrital, sino un candidato presidencial.